El título de esta columna es Derechos adquiridos, pero entre signos de interrogación. Trócoli no se quiso expresar mucho al respecto. ¿Derechos adquiridos? ¿Y por qué? Porque si uno mira cuáles son los derechos adquiridos en Argentina, tienen dos características. Uno que es por costumbre, si estuvieron mucho tiempo, es un derecho adquirido. Por eso muchos cuando se empezaron a ajustar las tarifas de electricidad o de gas después de 12 años decían, no, pero esto es un derecho adquirido. No, la verdad que era un despropósito, que por dos meses de luz en un departamento pagarás menos que un café. La otra característica del derecho adquirido, como se entiende en la Argentina, Hugo, es que el que lo recibe no lo paga, lo paga otro. Porque también podíamos hablar de derechos adquiridos, así como recién el doctor Trócoli nos hablaba de que el sistema de movilidad jubilatoria completó un periodo de casi nueve años. Sí, cosa que me sorprendió, que yo creí que era mucho menos. Claro, no, es cierto, porque fue a partir de ese fallo de la corte que dijo, bueno, pongan un sistema automático porque si no los juicios no van a tapar. También uno podría decir, Hugo, que el sistema de administradora de fondos de pensión, la famosa AFJP, duró más de diez años. Y fue votada incluso por un senador que volvió a reasumir ayer, por Carlos Menem, fue propuesta, impulsada, y que seguramente tiene jubilación de privilegio. O sea que, no es verdad, que haya pasado como algunos diputados que están en el Congreso, o como Sergio Massa, que tienen ya su derecho adquirido, aunque no hayan aportado nunca, y es la jubilación de privilegio que tienen muchos políticos, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Y cualquier cambio en el futuro seguramente no va a ser retroactivo porque es inconstitucional. Y así podríamos seguir enumerando derechos adquiridos porque ¿qué justifica la marcha de los gremios y el paro de los gremios docentes de ayer? Empezar a protestar y abrir el paraguas contra un derecho adquirido, que es el régimen laboral de un estatuto que ya va a cumplir 50 años, el estatuto del docente, y un sistema de jubilación que probablemente cambie en el futuro, pero que no afecta a los que están trabajando ahora, salvo que tarden mucho en jubilarse. Ahí el derecho adquirido es peor, te diría, porque está afectando a las futuras generaciones, no a las pasadas. Si uno mira las pruebas Aprender, que se hicieron hace poquito, la mitad de los chicos que van a los colegios de la Argentina no reúnen los conocimientos básicos de matemática ni de lengua. Por cierto, esto varía, están mejor los de capital que las provincias alejadas, etc. Pero la verdad que mantener el status quo en la educación y hacer esta lucha, entre comillas, que significa empeorar la educación de los chicos porque lo dejan sin clases, es defender lo indefendible. Y me parece que eso no es un derecho adquirido, es un derecho que hay que cambiar porque estamos, si no, consagrando el fracaso de la educación en la Argentina que fue un motivo de orgullo durante décadas. La educación pública obligatoria y gratuita fue lo que niveló la estructura social de la Argentina que integró a los hijos y nietos de inmigrantes, que somos la mayoría de la población del país. Y lo estamos haciendo bolsa alegremente en nombre de los derechos adquiridos y las conquistas sociales, que en algún momento cambia como cambia el mundo. Entonces me parece, Hugo, que depender solo de los políticos, y uno ve algunas fotos de quienes prestaron juramento de ayer, yo recién hablaba de Menem, pero podemos hablar de Cristina, podemos hablar de Adolfo Rodríguez Sá, el autor del default con papelitos en el Congreso que nos dejó 15 años afuera del mundo financiero y hubo que pagar todo lo que había que pagar, menos la energía al contado, hasta que llegó el momento de pagarlo porque se acabó el stock. Me parece que también como ciudadanos tenemos que involucrarnos. Una madre que lleve a un chico al colegio que le diga al maestro, mira, yo no estoy de acuerdo con esto, déjense de bromar con los padres, no, porque el pato lo pagamos también los chicos y los padres, no tolerar todo como si fuera lo más normal del mundo en nombre de derechos adquiridos, que, repito, no pagan los que lo reciben, sino los que se perjudican porque pertenecen a otros segmentos o sectores de la sociedad.